En el lado y en el mar, de ellos te quedan y mucho más ¡Árame! A tu sol y por las obras son tus tesas que me nombran a mí Y llámame otra vez Tus palabras valen más, me acaricen de tu final Acaríscame Tú ya no sabes Cómo te quiero Cuando quieras, donde quieras El chico bien mejor que quieras Con todo nuestro amor, los dos Y cuando quieras, donde quieras Y sabes que yo te quiero Quieres mí Cuando quieras, donde quieras Que quieras, donde quieras Y que quieras, donde quieras Tú ya no sabes Cómo te quiero Sí Cuando quieras, donde quieras El chico bien mejor que quieras El chico bien mejor que quieras Con todo nuestro amor, los dos Y cuando quieras, donde quieras Y cuando quieras, donde quieras ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!